Ya tú me estás dando bastantes problemas Y yo no estoy pa' ninguna de tus odiendas Yo tengo lo mío, siempre brillo sin prenda Tú, tú me tenías ciego, pero ya yo me quité la venda Por mujeres como tú Hay hombres como yo que se lo meten y las dejan Por mujeres como tú Me busqué otra dejan nueva y después no tengo quejas Por mujeres como tú Hay hombres como yo que se lo meten y las dejan Por mujeres como tú Hay hombres como yo Griselda, ella me tiene cansado con tu mierda Siempre una mierda Esta noche me pongo la prenda diamante y quílate Los ojos almendras Tanto tiempo perdido Te complacido en todo lo que me ha pedido Tú nada más estabas pendiente a los míos No me imagino todo lo que hay escondido Las fotos en G, trapo el DM Sé que extrañas los asientos el verme Mami cambiaste chinas por gotilla Y ahora no estás escuchando enferme Salí de ese lío Ahora tienes que estar bebiendo al nombre mío Tráite las hojas y par de putas pa' la alcoba Está mojando el recibo Hay hombres como yo que se lo meten y las dejan por mujeres como tú Me busqué otra jeva nueva y después no tengo quejas por mujeres como tú Hay hombres como yo que se lo meten y las dejan por mujeres como tú Hay hombres como yo Hoy me visto de blanco Voy a sacar pa' los besos del banco Tú sabes que andamos en desacato Prende el tabaco Esta noche rompemos tabaco Baby no me llames Yo te llamo Y si no llamo Me puedes llamar Y si no contesto Después que te meto Sabes bien que perdiste legal Si yo te daba de todo Zapatos, ferragamos Pa' le juguetes nuevos Peliculando con otro cabrón Bastarda Dicen que el lobo no tarda Entonces que se tarde En lo que busco una botella de champaña Y un par de nalgas a guayarle Yo me tenías loco Fuera de foco Pero las gotas de la roca Hasta que al final las son rotos Tú fuiste la que perdiste Y así te cagó el cotice Conmigo fue que viste pa' cate milés Si yo hasta te pagaba a todos los billés Ahora tú quieres que te quieras Pero ya no quiero Y a tú pasaste a ser un periódico viejo Las mujeres me preguntan ¿Por qué soy así? Es que de más de esto decir Que por mujeres como tú Hay hombres como yo Que se los meten Y las dejan Por mujeres como tú Me busqué otra Eva nueva Y de esta no tengo quejas Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que se los meten Ni las dejan Por mujeres como tú Hay hombres como yo Yo Log Calma Checker Llega a los puntos de la Excel La Excel EA Music Y o la X Music Las dos torres La Oga y la Fuerza LEMPY Boyz PBR PBR Adiós